Para informarles sobre la clínica, la clínica lechera se formó pensando en ayudarle al productor de Monterrey a mejorar sus genéticas y su producción, principalmente mejorar la producción de carne y de leche. Normalmente se comenzó diciéndoles a todos los productores o a los que querían participar que trajeran el animal más bonito que había en la finca, porque nadie sabía cuál era el mejor animal que había en la finca, sino era el que más cariño se le tenía. La sorpresa fue que se trajo y el señor que vino a juzgar ese día, nos dio una enseñanza a todos, porque fue a todos los ganaderos, de cómo escoger un animal productivo, para carne o para leche. Y nosotros teníamos los animales que más cariño le teníamos, no eran los animales que más producían, sino el animal que más cariño se le tenía porque se arrastraba, no era una genética, sino un animal que era hijo de una vaca que era regalada por el papá o por el abuelo o el suegro, y entonces esa veía venía dejando sus crías y se arrastraba un cariño por el animal, no siendo el mejor productor. Entonces ahí fue el inicio de la clínica y comenzamos a ver más genéticas, a mejorar con toros, cómo escoger un toro, cómo escoger una vaca productora de leche, y dio un cambio grandísimo a todos los productores, porque nos dio una enseñanza para así escoger los animales a futuro. Y hoy por hoy, por ejemplo, hay muchos productores que tienen animales muy bien seleccionados, que son para producir bastante leche, para ir a una feria o un rin, que no da pena llevarlos porque son animales que son muy competitivos. Y entonces ahí fue el inicio y ahora hay una mejora en producción a nivel de todo el distrito de Monterrey, hay una mejora en producción de todos los productores que están haciendo mérito a lo que aprendieron en la clínica. ¿Quiénes participan de la clínica lechera? Los productores de la zona de acá de Monterrey, actualmente tratamos de que sea casi que netamente del distrito de Monterrey, pero siempre se ha valorado ampliar un poquito más la parte de la exhibición de la clínica, tomando en cuenta algunos productores o ganaderos de otras zonas que sean circunvecinas del distrito. ¿Quiénes organizan la clínica? Pues es un grupo de muchachos y muchachas, es algo, no somos muy muchachos, pero creo que del comité original, yo me incorporé un tiempito después, queda don Rodolfo Rodríguez y algunos, los mismos ganaderos de la zona, que siempre han visto la necesidad de que hagamos este tipo de eventos para reunir a la familia ganadera del distrito de Monterrey, ver qué tenemos cada uno en nuestras fincas, qué hemos estado desarrollando. Hay muchas diferencias entre la primera o la quinta clínica, comparado con la de 2019, que fue el último año que la organizamos. Los organizadores sí son en realidad, como les decía, personas netamente ganaderos y muchachos jóvenes de la comunidad que ven la necesidad de que nos sigamos reuniendo año a año y ir mejorando cada día en pro de elevar la productividad y la producción de sus fincas. Las actividades que tendremos este año, bueno, tenemos los juzgamientos de tres razas de ganado, como lo son Jersey, que fue en realidad el fundamento o el inicio de la clínica en su momento. También tenemos la incorporación o el juzgamiento de la raza chumeca, que es un híbrido o una mezcla entre dos razas productoras de leche, como lo pueden ser la Jersey y la Holstein, y hace unos años incorporamos también lo que se denomina como tropical lechero, que es una mezcla de razas que se ha venido utilizando mucho en las zonas de acá, de nosotros, del distrito de Monterrey, por lo mismo, para tratar de incrementar la producción y la productividad y el aprovechamiento del acto lechero de la zona. Bueno, para invitar a todos los televidentes a participar en esta actividad que es de beneficio tanto para productores como para los que vienen a visitarnos, van a encontrarse un ambiente familiar, tenemos también la participación de niños que van comenzando a jalar los animalitos pequeños, y las señoras, las dueñas o las compañeras de los esposos o los dueños de las fincas, que también hacen su participación, y entonces cordialmente invitados para venir el 13 y el 14 de junio para participar con nosotros, que nos acompañan. Como decía Fito, el 13 y el 14 de julio los esperamos en el distrito de Monterrey, es una actividad 100% familiar, tenemos charlas de competencia, no solamente de juzgamiento, competencia de niños manejadores, como lo mencionaba don Rodolfo, y para más informaciones, al 8703 5026, estamos para servirles y los esperamos. ¡Gracias!